entre bibliotecas, historia de escritores y lecturas. Les comento un poquito la dinámica para quienes no la conocen. Vamos a mantener, les pedimos, por favor, los micrófonos cerrados por un rato, mientras mantenemos, hacemos la presentación, tenemos un diálogo con nuestra invitada, y después ya cuando abrimos la ronda de conversación, de preguntas, el fogón se amplía y hacemos un ruido más grande, cada uno va habilitando su micrófono con la pregunta o el comentario que quieran hacer. Les decía que estamos cerrando el ciclo de encuentros virtuales entre escritores y está puesta en diálogo con las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires y con el público en general. El ciclo está organizado por la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura, que depende de la Subsecretaría de Políticas Culturales, a cargo de Ezequiel Grimson, que nos acompaña hoy, como fue en la apertura de este ciclo. Esta subsecretaría es parte del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y este ciclo contó con el apoyo del Consejo Federal de Inversión. Quería agregar, nobleza obliga, y agradecer a Jazmín Rizé, a Natalia Veloto, a Ximena Talento, quienes posibilitaron desde hace dos meses que este ciclo con escritores tan queridos como Fernanda Laguna, Ariel Bermani, Paula Tomassoni, Adela Bach, Sujair Furi, Juan Diego Incardona o Sergio Raimondi pudiera sustentarse. Hoy, en el cierre, nuestra invitada es Gabriela Cabezón Cámara. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Guille. Hola a todos. Bueno, estamos muy contentos y queríamos agradecerte que te hayas sumado. Y bueno, tenemos este cierre. Les quería leer unas líneas respecto de Gabriela, nació en San Isidro, es escritora y periodista, coordina talleres y clínicas de escritura, estudió letras en la UBA y fue escritora residente en la Universidad de California, en Berkeley, trabajó como editora de Suplemento Cultura de Clarín y actualmente ejerce el periodismo de manera independiente. Entre sus últimos títulos están Romance de la Negra Rubia, que acá tenemos un ejemplar, del 2014 y su despojo de una muchedumbre, del 2015 y en 2017 Las aventuras de la China Iron, que acá tenemos otro ejemplar, cuya versión en inglés fue nominada al prestigioso Premio Booker Internacional. Bueno, hecha la presentación y ya habiendo varios de los presentes, algunos más avifes y otros caras más renovadas para un ciclo que se viene dando y que estamos muy contentos por cómo se va dando esta conversación y cómo se posibilita esto de llegar a nuevos lectores, a viejos lectores, a futuros lectores, en fin, cómo se viene dando esta posibilidad de acercar escritores a quienes los leemos. Entonces, queríamos empezar, Gabriela, si te parecía, por alguna de las tres partes en las que el ciclo se fue vertebrando, la que vos elijas, pero si te parece empezamos por una que tiene que ver precisamente con tu escritura, con la lectura de un texto de tu autoría. Dale, Guille, encantada. Voy a leer unos fragmentitos de un texto que escribí para una antología de la Universidad de Urlingham, la editorial Unaur, que compiló Julián López, y nada, me dan ganas de leer eso. Voy a leerles unos fragmentitos, ¿no? Ni todo entero, ni todo concatenado. Infancia, uno, las flores. Un día conocí las flores. Fue en el jardincito de la entrada de la casa de mi abuelo, que era también la de mi abuela. Pero las flores no. Las flores eran del abuelo, igual que las gallinas, y la huerta, y la higuera, y la granada, y las otras flores que conocí otro día, unas muy chiquitas y violetas que crecieron en la tierra por su cuenta, sin que nadie hiciera nada, ni siquiera el abuelo. Pero el día que conocí las flores, eran blancas y muchísimas, y le habían nacido de repente, todas blancas y muchísimas, a las ramas peladas de un árbol que hasta la vez pasada, ¿qué ves? No tenían ni una hojita. El abuelo era español. Me lo acuerdo apenas. Hablaba con las setas, y los domingos a la tarde volvía de algún lado con los bolsillos llenos de caramelos de anís. Media hora se llamaban de regalo. Dice mi mamá que el abuelo decía que yo era brava. A ella le confirmaba algo que le daba ganas de matarme, y un poco de un orgullo raro, porque ella quería que yo fuera obediente, y también quería, creo, que hiciera lo que ella no pudo, aunque me matara a palos por intentarlo. No sé si lo hice. Hice cosas diferentes de las que hizo ella. Y nunca me comí los caramelos del abuelo. Dos, la muerte. Supe hace poco, cuarenta años más tarde, que meses antes de que el abuelo se enfermara, vendieron la mitad de su terreno. Talaron todo. Cada árbol, la granada, la higuera, los limoneros, los naranjos, el ciruelo, cada pastito y cada flor de las que nacían por su cuenta. Todo talaron. Y metieron cemento y construyeron un depósito. El abuelo se murió un año después de que arrasaran su jardín. Mi mamá dijo, se murió de pena. Después se murió la abuela. Después la tía. Me pregunto qué habrá sido de sus perros que vivían con ella en la casa que se desmoronaba, en lo que había quedado del vergel asesinado del abuelo. Cuatro, las estrellas. En el frente de la casa de mis padres hay, sigue habiendo, un jardincito y al costado un porch de baldosas grandes y rojas que en verano, cuando se hacía de noche, guardaban de la tarde una tibieza. Ahí, sobre las baldosas todavía calientes, al lado de los malvones y muy cerca de los fresnos, a veces sobre el pastito que mi madre defendía de los pobres perros vagabundos, aprendí las estrellas. La luna llena aparecía del lado de la parada del colectivo, a seis cuadras hacia el norte, y venía acompañada de una estrella muy brillante. Venus, creo. La luna dorada aparecía enorme y se iba blanqueando con las horas. Crecí convencida de que sus cráteres eran los reyes magos. Les veía las coronas yo. Lo de las estrellas lo aprendí en espejo con otras luminarias. Las luciérnagas, que flotaban en el aire tejiendo una alfombra hecha de lucecitas que se movían hacia arriba y hacia abajo, haciendo un espesor titilante. Una vez, agarré algunas y las metí en un frasco, el frasco de las luciérnagas. Pobrecitas. Mi papá llegaba a las nueve de la noche. En diciembre, cuando se habían terminado las clases y podíamos dormirnos más tarde, lo esperábamos ahí en la puerta. Venía del norte, igual que la luna, pero él venía de la parada del colectivo que lo traía de vuelta a casa en un trayecto de postas que incluían subta y tren. Mi geografía, entonces, constaba del centro, el lugar donde trabajaba mi papá, mi barrio, el de mis abuelos que quedaba cerca, y Mar del Plata. Ha de haber sido así que encarnó en mí la idea de periferia. Cuarenta años, volvió a casa a las nueve, mi papá. Nueve. La abuela. Le gustaban las masitas a la abuela. Con mi viejo, los domingos, nos íbamos caminando de la mano a la panadería buena que daba veinte cuadras y comprábamos un kilo. Venían en un paquete primoroso, en bandeja dorada, las elegíamos de a una y a veces nos peleábamos porque yo solo quería a las que tenían dulce de leche. Después volvíamos a casa caminando y salíamos los cuatro para la casa de la abuela, que era también la casa del abuelo y de sus árboles, sus perros, su huerta y sus gallinas. Había que tomar un solo colectivo que a veces tardaba su buen rato, pero siempre llegaba y poco después llegábamos nosotros. La abuela hacía ravioles y salsa boloñesa. Le gustaban las masitas, pero no podía comerlas. Me pedía que robara para ella. Me llenaba los bolsillos, se las daba y después siempre me retaban. Quedaban los bolsillos y mis manos, todos enchastrados de crema, dulce de leche y chocolate. Mi abuela tenía una pequeña biblioteca, unos cuarenta o cincuenta libros que a mí me parecían la biblioteca de Alejandría. Ahí empecé a leer. En la casa de mis viejos no había libros. La familia proletaria de ese entonces no pasaba hambre y tenía hasta vacaciones, pero no alcanzaba para artículos suntuarios. A la abuela, cuando no estaba escondida en su guarida comiendo las masitas clandestinas, le gustaba sentarse en una hamaca en el jardín abajo de la parra y contarme historias. Una vez me contó que ella también había sido una nena y que había tenido abuelos y uno de esos abuelos, no sé cuál, había sido un cacique guaraní. Ojalá haya sido cierto. Quisiera algo de sangre de esa sangre, algo para mí de sanación de los ríos y los esteros, de la selva que llega hasta las islas del estuario, de la música y el arte que dejaba sin aliento a los jesuitas. Diez. La herida. Estaban, atrás, porque adelante era la parte de ir al centro, los baldíos, terrenos muy grandes llenos de yuyos y árboles. Trepábamos y nos hacíamos la casita secreta en la que yo planeaba irme a vivir lejos de mis padres. Empezaron, poco a poco, a hacer las casas. Perdimos los yuyos y los árboles y ganamos montañas de arena desde las que arrojarnos, desde las losas sostenidas en columnas de hormigón. Pasaban carros tirados por caballos, todavía había casillas muy precarias y unas cuadras más atrás todavía a la villa. Me pregunto si tendría mi barrio por entonces, ese aspecto de herida mal curada, de campo masacrado, que tienen hoy los barrios que crecen, dándole la muerte a todo lo que vive. Hay los árboles, los caballitos costilludos, los perros muertos de hambre. En el tercer, se puede ya hablar de un cuarto, cordón del conurbano. Once, la liebre. Después me empecé a ir. Pasé media infancia en la casa de Karina, mi amiga de la escuela, mi hermana de la vida. Ellos tenían un jardín que tenía moras y era hermoso comer frutas, agarrándolas directamente de los árboles. Como había sido hermoso, esto me lo acuerdo, en la casa del abuelo, abrir una granada y descubrirla, toda llena de semillas de rojo luminoso y líquido, sacarlas de a una durante horas, morderlas como quien muerde un globito para tomarle el jugo al rojo. Y a nosotras, con Karina y Klopcha su perrita, las moras nos moraban la lengua, las manos, las patas, los pelos y la ropa. Después me fui del todo para el centro. Creía yo que en el barrio nunca iba a poder tener más que paliza, que no habría más que familia y catecismo, que nunca iba a tener ahí un lugar que fuera mío. Me fui a vivir a once con mi novia. Y después, después, volví y fui feliz entre los árboles, escuchándole la música del viento y de los pájaros. Y ahora estoy acá, en el último cordón del conurbano de La Plata. Vivo con mis árboles, mis plantas, mis perros y mi pasto, que son míos porque viven conmigo, también soy yo de ellos. Mi calle es de tierra y la de la esquina tiene una hermosa galería de casuarinas. Vivo toda amparada en la vida vegetal y sus abejas, sus pájaros que se bañan en los charcos, sus brillos, sus chicharras, sus lagartos soberos y su liebre. Todavía hay una, por eso no arreglo el alambrado, para que vaya y venga entre los yuyos. Bueno, lindísimo. En este texto, que entiendo que es del libro este que vos mencionaste, de Julián López, que se llama Conurbe, Cartografía, una experiencia, ¿no? ¿Es este el libro? Sí, ese. Nada, hiciste una selección de toda una cartografía de vida y de una experiencia que nos lleva hasta hoy, más allá que sea un relato que uno puede tener aspectos ficcionales y no tanto, eso poco importa, quizás. Pero, nada, es muy lindo haberlo compartido y haberlo escuchado. Así que, bueno, agradecidos. Y además porque en el medio metiste algo que tiene que ver con parte de quienes nos acompañan, que son las bibliotecas, en este caso la tuya, o la falta de, como tuvimos algunos de chicos, y entre otros nos acompañan, y te cuento, porque esto está en el chat y no necesariamente lo vemos todos, que hay algunas personas que saludan desde la Biblioteca Popular, Alicia Teresa Morales, de la localidad de Garré, desde la Biblioteca Popular, Virrey del Pino, de la Biblioteca Profesor Carlos Serrás, de San Martín, de la Ciudad de Dolores, Biblioteca Popular, General San Martín, excelentes encuentros, gracias, gracias a quienes están acá. Susana, Biblioteca de la Margarita Blanca de Atroé. Seguramente en un rato va a haber más, pero más o menos era para saber con quienes estamos compartiendo, que te compartía, o te decía, estas menciones, y porque esto se trata también con la segunda de las escenas que nos gusta pensar con nuestros invitados, que es la de pensar o conversar sobre una biblioteca. Algo hiciste, pero me parecería que por ahí se pueda andar en tu experiencia respecto de eso. Sí, encantada, encantada de estar en este Zoom con todas, todos y todes los bibliotecarios de tantos lugares distintos. Y las bibliotecas, sí, qué cosa las bibliotecas, ¿no? Digo, para nosotros, nosotras, nosotres, qué incómodos los pronombres, por Dios, se volvieron una pesadilla. Son muy importantes, ¿no? Como contaba en este texto, en la casa de mis viejos no había biblioteca ni nada que se le acercara. De hecho, yo creo que no había que no había cuando yo era muy chica un diccionario porque a mi papá, como muchas personas de su generación, ¿no? que no habían tenido educación formal o un grado mínimo así primario nada más, les gustaba estudiar el diccionario o la enciclopedia y él trataba de aprender cosas leyendo estudiando una o dos palabras según el tiempo que tuviera porque entonces como ahora las clases menos acomodadas vivían lejos de sus trabajos, tenían que viajar un montón, entonces según el tiempo que tuviera estudiaba una palabra o dos. Ahora lo pienso y me resulta completamente conmovedor, entonces yo estaba enojadísima porque no había biblioteca y listo. Pero se dieron cuenta de que a mí me gustaba me gustaban las historias, me gustaba mucho que me las cuenten, me gustaba muchísimo que me las contaran, pasaba ahí algo que no sé, me tranquilizaría y sería una una niña agradable cuando eso sucedía porque y además estaba en esa época y ojalá que vuelva a estar la idea de la movilidad social, ¿no? En esa época era una perspectiva realista, no era un un sueño de muy compleja realización, era algo que pasaba todavía bastante frecuentemente, entonces tenían ellos toda la intención de que sus hijos nos fuera mejor, nos fuera un poco más fácil la vida, entonces que leyéramos les parecía que era algo interesante. y dado que me encantaba me compraron una pequeña colección de libros, eran creo que doce libros de tamaño grande, yo diría hoy, como un de tamaño papel carta, ponele un poco más ancha que una carta, de tapa dura de la editorial Sigmar que tenían cuentos versionados para para niños, ¿no? no sé, Alibaba y los 40 ladrones, Invade el Marino, Aladino, La Bella Durmiente, El Patito Feo, El Patito Feo me parece que no, voy a tener que ir a la casa de mis viejos a ver qué pasó con esos libros, es más, los voy a buscar, me los voy a traer, y esa fue toda mi biblioteca por un tiempito mientras mientras no no fui capaz de leer libros sin dibujos y todavía me acuerdo del primer libro gordo y sin dibujos que leí que fue Tom Sawyer y que era de esta biblioteca de mi abuela que tenía eso, 40, 50 libros de la biblioteca Robin Hood todos forrados, o sea, eran libros que recibían mucho cuidado, eran objetos importantes para mi abuela, forrados con con forros, con dibujitos de Sarah Kay, o sea que yo supongo que para cuando yo los conocí mi abuela los había forrado hacía relativamente poco, los habría forrado antes, les habría cambiado el forro, les había renovado, los había ayornado, porque Sarah Kay yo creo que era algo relativamente novedoso en los 70, pero no lo sé, tampoco, por ahí no era novedoso y estaban forrados hacía mucho, y eran unos libros hermosos que eran muy viejos, yo los abría y se les caía un polvillo y tenían como dibujitos, ¿no? que les habían ido haciendo las polillas, entonces eran libros con muchas dimensiones, estaba la historia que contaban, los dibujitos de las polillas, el polvito que caía, y era una biblioteca que tenía, bueno, la Robin Hood, que tenía Jack London, Luis May Alcott, bueno, tenía Ivan Hope, me acuerdo que tenía, eso era Walter Scott, tenía a 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 recordar también tenía Salgari que a mí me encantaba, yo quería ser Yáñez, no sé por qué no quería ser Sandokan, es una pregunta que todavía me hago, supongo que Yáñez era, parecía más, bueno, supongo que yo no me concebía a mí como un hombre de acción, bastante con concebirme como un hombre, y pensar que podía ser Yáñez, y no sé, y esa biblioteca fue para mí como muy muy importante, como un pilar, ¿no? Si yo tuviera que decir, bueno, me preguntaran, ¿cómo sobreviviste en la infancia? Que siempre es una tarea ardua, y en algunos casos es más ardua que en otros, yo diría que gracias a la biblioteca de mi abuela, a mi amiga Karina, y a la cocina de mi madre, y algún otro detalle, y a los paseos con mi padre los domingos, como eran las cosas buenas de la vida entonces, y esa fue la primera biblioteca que tuve, que fue la biblioteca de la abuela, completamente asociada al placer además, ¿no? Porque la abuela me daba los libros mientras se comía las masitas afanadas, eso no es ficción, yo robaba a mansalva para mi abuela, y como era muy desprolija y torpe, de verdad me quedaban los bolsillos llenos de crema, dulce de leche, era un desastre lo que hacía, pero no sé cómo hacía después para agarrar los libros porque la abuela que los forraba no me dejaba agarrarlo con las manos sucias, así que imagino que me las limpiaba y después de esa biblioteca, ¿eh? ¿Alguna mediación entre las masitas y los libros? Sí, algo pasaba, yo supongo que un repasador o una servilleta y después de esa biblioteca en el edificio en el que vivíamos se mudaron unos vecinos más de clase media, un poco más holgada, igual no éramos pobres, pero no alcanzaba la guita para ese tipo de cosas, ni para un auto, ni para muchos libros, ni para, más bien, acasada para poquitos, pero entonces eso no había, estos eran de clase media más holgada y tenían muchos libros y los iban descartando y como también se dieron cuenta que a mí me gustaba leer, me regalaban las cajas y ahí me llegó una literatura de lo más supongo que inapropiada para una niña de ocho, nueve años que eran libros que eran libros de déjame acordarme, Sidney Sheldon, como grandes bestsellers de los 70 con historias de espías y tenían un poco de droga, un poco de sexo, cualquier cosa tenían los vecinos, ese tipo de lecturas, entonces a mí me llegaron todos esos libros, leí un montón de cosas que no entendí que eran y bueno, podrías seguir infinitamente, pero digamos, así de infancia serían las primeras bibliotecas que tuve. Bueno, bueno, es parte de otra cartografía de una experiencia, ¿no? Volver a los libros y volver a eso, a repasar títulos y pensarse en lo que esas páginas tienen, también con los caminitos que las polillas arman y por los caminos que cada lectura constituye. Y en esa niña brava que leía y que leía salteadamente y robaba para la abuela, quería pasar a una cosa a la escritora de hoy para pedirte la tercera, el tercer momento antes de abrir la ronda de conversaciones. Podrías seguir contándote, creo que te va a gustar, así que te lo digo, que también está la Biblioteca Popular Florentino Ameguino de Luis Guillón, Verónica de la Biblioteca Popular Alberti de la Alta, Elena de General Pirán, partido de Mar Chiquita, Silvia que dice que es un placer escucharte y leerla aún más. Espérame un segundito que voy bajando, Andrea de la Biblioteca Central de la Provincia de La Plata, Silvia de General Villegas, Valeria de la Biblioteca Popular Ameguino de Luján, la Biblioteca del CIE de San Nicolás y Clarisa dice en Virrey del Pino comenzamos a conocerte y hoy por hoy sos una de las autoras más leídas, disfrutamos mucho de tu literatura, se recomiendan tus libros entre los lectores y muchas veces te esperan con ansias. Gracias por sumar a conocer otras miradas, es muy agradable como bibliotecario que la literatura siga provocando las ansias de leer y siga seguir conociendo tu obra. Bueno, hay más, pero yo diría después las mencionamos y si querés damos paso a algo que en parte uno constituye cada vez que habla de libros y vos también lo hiciste con tus recuerdos de infancia y la biblioteca, pero pensar en una recomendación o dos, las que vos quieras, de un autor o un libro que nos quieras recomendar para tener en cuenta. Yo hoy recomendaría dos, uno que vengo recomendando enfáticamente desde que lo leí hace creo que un par de años, soy muy mala para acordarme de las fechas y de las cosas en general, que se llama La bestia ser de Susana Villalba, es un libro de poesía y es un libro que va intercalando los monólogos de tres seres que son un árbol, un perro y una piedra. Es un libro de una belleza que no no sé, que lo lees y no no lo podés creer la hermosura que estás leyendo. Susana logra ahí algo que es muy difícil, que es casi imposible y ella lo logra bastante en muchos momentos, son momentos epifánicos, que es como logra visiones de mundo que uno diría, uno se imagina que podrían ser la del árbol o la de la piedra, la del perro también, pero el perro es mucho más cercano, ¿no? el árbol es un poco más lejano y la piedra ni hablar para nuestras cabezas. Y ella hace ahí y hace una magia, unas imágenes y piensa el amor y piensa el mundo y lo piensa en muchos sentidos, ¿no? En los que textualmente están 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 dichos con tantísima belleza y también lo piensa, es un un acto político muy fuerte en este momento histórico que estamos viviendo este capitaloceno espeluznante y terricida que alguien intente pensar y sentir como una piedra un perro y un árbol, ¿no? Es un libro realmente muy, muy, muy muy maravilloso y otro libro que recomendaría que recomiendo con énfasis y con ganas es la telepatía nacional de Roque Larraqui que es una locura ese libro. Roque creo que es en la literatura argentina contemporánea uno de los autores con universos más singulares, ¿no? Él trabaja siempre con los discursos del poder o en este caso sería el discurso de la antropología muy fuertemente y después el discurso de la burocracia y después el discurso del poderoso pero un poderoso que está pensando un Estado de todas maneras es un poderoso interesante no meramente un poronga y lo que hace con esos discursos los universos que crees realmente es una cosa muy extraordinaria arranca con una especie de secretario de un oligarca que tiene que recibir un cargamento muy especial de indios amazónicos que fueron recolectados así dice como muestras para un experimento que quiere hacer este señor o sea fueron los cazaron los metieron adentro de una caja y se los mandan y bueno tiene ciertos problemas con la burocracia bueno aparte de ahí se abre un mundo que es muy impresionante mente deslumbrante esto se va contando con un discurso que hace pensar en el higienismo y en la antropología de principios del siglo XX y es tan loco lo que crea y tan hermoso la verdad se los recomiendo con énfasis y subrayado y resaltadores bueno tomamos nota y los peritos de colores dijimos entonces dijiste vos Roque Larraqui la telepatía nacional y el título del primer título del primer libro me quedó sin anotar La bestia ser de Susana Villalba bueno el ruido del lápiz era del registro para después además sumarlo al video que queda en Youtube que de paso de este modo estoy contestando una pregunta que aparece la charla queda grabada como todas las charlas que tuvimos están grabadas en el canal de cultura de la provincia y se pueden volver a escuchar o escucharlas por primera vez y bueno y yo creo que llegó un momento que a mí me gusta mucho toda la parte que tuvimos porque nos permite conversar pero me gusta socializar esta parte también y me parece justo abriendo el juego a otros lectores que que bueno conversen con vos sobre sus lecturas sus impresiones las preguntas que surjan así que si te parece este están invitados invitadas invitadas todos a abrir el micrófono y aprovechar esta oportunidad que nos permite es de las pocas cosas que podemos festejar de de las pantallas que es el que de tantos lugares haya lectores reunidos en un mismo lugar que sería difícil hacerlo así que Marcela quiere hacerte una pregunta yo le invito a Marcela a que abra el micrófono y que la haga directamente Hola buenas tardes a todos y gracias porque vengo participando en algunos encuentros están buenísimos quería preguntarte yo te descubrí hace poco y a mí la virgen cabeza me pareció me lo devoré pero siempre me pregunté esos esos ese inicio que es como poético que tiene cada cada parte del libro por qué lo habías pensado si 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 para darle ritmo si por estructura si porque poético porque a mí me pasaba que me obligaba cuando lo leía a como a cambiar el ritmo de la lectura y me quería apurar para seguir a ver cómo seguía la historia pero cuando terminaba de leerlo decía no no lo tengo que volver a leer porque esto es tengo que procesar otra cosa y entonces lo volví a leer y y me pasaba otra cosa entonces quería preguntarte con qué sentido lo pensaste bueno en principio hola gracias por la pregunta eh ¿cómo lo pensé? yo cuando escribo no voy a decir que no pienso porque sería mentira pienso pero no pienso tanto a la vez es como como entregarse a un no sé algo que fluye eh escribir para mí algo que que me sucede y que que voy pensando pero que no no tengo todas las respuestas lo que sí recuerdo de lo que vos me estás preguntando es que esos eran fragmentos de la ópera cumbia que que las protagonistas narradoras de la novela eh habían escrito y compuesto y que las había llevado a esa fama internacional y muy latina mayamesca y entonces eran fragmentitos de esa ópera cumbia que en un momento el plan era escribirla entera y ponerla toda y después no sé qué pasó supongo que no me salió me salieron esos pedacitos y los puse ahí y eso es y eso es todo me parece a mí ahora que por lo menos ahora que lo recuerdo es así gracias a vos estoy mirando ahí con detenimiento a ver si alguna algún micrófono se abre tenemos más preguntas pero me parece que habiendo un unos 50 y pico de lectores habrá preguntas más allá de las mías sobre todo lectoras parece haber este mayormente bueno voy con una yo Gabriela este hasta para para seguir este sacándonos las ganas de preguntarte cosas yo he leído las novelas pero no no conozco y me interesó mucho pensar o preguntarte cómo es la relación entre escribir novelas o escribir ficción y pensarlo cuando vos le das un pasaje con un colaborador o con una persona que trabaja a la par haciendo otra tarea que es cuando eso se hace de modo de una novela gráfica si eso tiene algún tipo de pensamiento en común una adaptación si vos haces un registro distinto bueno un poco si diera charlar sobre eso sobre Bella le viste la cara a Dios que sería uno de estos dos libros y su despojo fue su muchedumbre me parece que en esos dos casos quizás hay algo de lo que te estoy preguntando que se podría pensar sabes que en esos dos casos los textos ya estaban hechos le viste la cara a Diosa había sido publicado en 2011 y en 2013 Iñaki se le ocurrió que hiciéramos una novela gráfica con eso y lo que hicimos bueno fue pensar cómo segmentar la historia para poder pasarla para poder pensar como las unidades gráficas ¿no? y en el caso de y su despojo fue una muchedumbre son cuentos con con ilustraciones que los acompañan tuve otras experiencias de hacer novela gráfica más desde cero más arrancamos con un texto ya hecho y eso es bien distinto porque porque se va pensando la necesidad de los dos lenguajes ¿no? para que vayan coincidiendo y me resultó muy interesante eso y tal vez alguna vez en la vida lo vuelva a hacer si puedo de hecho hay libros álbumes que para mí son deslumbrantes como ¿cómo se llama? el de Jutta Bauer de la ovejita que me vuelvo loca con esa ovejita es una una hermosura si tienen niños o adultos que disfruten de los libros álbum compren el libro de Jutta Bauer Selma porque nunca me pude acordar Selma no es hermoso Silvia Selma es una de una belleza o sea si yo podía lograr con con un artista visual con un artista visual en la conexión para hacer algo así a mí me encantaría hacerlo es increíble lo que hace es un librazo sí es un librazo Jimena y el otro el de los pájaros que tiene el zorro rojo que lo hicieron dos lo hacen dos personas que trabajan juntos que creo que son unos hermanos de Suiza o de algún país europeo por el estilo es una belleza también es muy arrebatadora esa belleza la verdad que me encantaría ahí lo están trayendo mirá para mostrarlo hay alguien lo tiene para mostrarlo habría que pasarlo página por página porque es increíble bueno por ahí esta conversación sirve como convocatoria a algún artista plástico que se acerque y pueden mirá si sale esa dupla sería hermoso sería hermoso igual no me imagino la conexión que tenés que tener porque en el caso de Jutta Bauer ella trabaja hace todo la ilustración todo piensa todo ella y en el otro caso estos dos hermanos bueno si nacieron juntos viven juntos dibujan juntos deben serse a meses ahí es como esos momentos que si sabe qué pena que no pueda dibujar para medianamente conexión conmigo misma tengo con vos misma tenés claro medianamente tampoco todos los días ni muy fluida pero algo hay no me interesaba porque nada el registro de esos dos son dos registros distintos el de la ilustración y el de la narrativa pero a la vez algún tipo de confluencia tiene que encontrar a veces dialogando a veces solo como ilustración y bueno cuando se dan en estos casos como el que vos estás mencionando hay una confluencia total no es que queda acompañando un texto sea claro no es una cosa subsidiaria de la otra es una creación conjunta me parece tan hermoso debe ser como tocar en una orquesta como hacer música viste que uno toca la guitarra y la otra la batería y de ahí sale algo debe ser una cosa muy hermosa muy hermosa me encantaría que me pasara algo así ahí nos da Jimena un un dato que dice que la autora es Albertín pero no trabaja con el hermano Jimena tiene que tirar letras Jimena porque de este tema no ah mira bueno entendí cualquier cosa entonces Albertín se las arregla sola también como Yuta son chicas muy autónomas bien por eso tenemos más ay no es el hermano Jimena me sigue ilustrando ¿y quién es? el marido Germano Zulo bien bueno yo ahí está Germano con hermano sí debe ser por eso que me quedo así que es el hermano y puede ser viste que a cierta altura del partido empezás a pensar y a memorizar de maneras muy particulares por asociación por asociación así a lo loco bueno seguimos invitando a las preguntas digo a las preguntas de otras a mí me interesa además sumar una que tiene que ver con 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 tu última novela que tiene que ver con las aventuras de la China Iron que bueno ahí no hay un trabajo quizás con otro pero sí hay un trabajo sobre otro sobre otro género sobre otro libro sobre una reescritura dándole un carácter más universal a un texto que tiene un carácter de emblema nacional este y reversionándolo con con las muchas reversiones que este texto ha tenido quizás no tantas y ninguna del modo en que vos lo hiciste pero eh nada cuánto hay hay muchos juegos hay muchos guiños para el lector desde el nombre real de la protagonista ¿no? pensando en una crítica literaria que también se llamaba o le decían la China es un homenaje el nombre a la a la China Ludmer sí por supuesto que se lo merece ese homenaje y muchísimos más a mí me resultó una una crítica muy deslumbrante yo no soy muy buena leyendo crítica igual pero su tratado sobre la gauchesca me pareció un libro tan loco y que ella estaba tan loca y tan lúcida a la vez que me deslumbró y después la conocí a penitas un poquito y me resultó así una mujer muy deslumbrante empiezan a aparecer algunas preguntas así que dejamos si querés ahí esto que empezaba a ser una pregunta para pasar a a una de las que aparece que podrían yo las leo pero mi ideal sería armar una conversación en este caso la primera era tus libros ¿sentís que pueden ser un refugio para las personas en situaciones vulnerables? la lectura yo creo que la lectura puede ser un refugio para las personas siempre la lectura en general mis libros ojalá ojalá que le den refugio a alguien me encantaría bueno a mí me dieron refugio muchos libros esa es la posibilidad que tiene que la pregunta la haga directamente quien la anuncia porque te puede reformular sobre su respuesta la dejamos así pero sí creo que para un autor pensar que sirve como refugio lo que uno puede escribir es maravilloso es parte de la búsqueda de la escritura y es hermoso ¿no? pensar que hiciste algo que le sirvió a alguien de caparazón un ratito sí aquí hay una aclaración dicen que se referían a la empatía de la temática de los de los libros de algunos de los libros y ojalá ojalá que sí bien le sirvan a alguien para sentirse sentirse no sé mejor un poquito mejor un ratito una pregunta que Sandra te quiere hacer una pregunta Sandra te escuchamos bueno muchas gracias por los encuentros los que no se han podido seguir de manera presencial por suerte los podemos ver después a mí me gustaría consultarte Gabriela vos nos contás de tu infancia y después te hemos leído cómo fue tu paso entre la niñita que leía y la persona que empieza a escribir eso una cosa y otra cosa me resulta muy interesante este grupo de mujeres de tu generación que se está destacando tanto en el mundo vos Samantha Schoemble Mariana Enríquez ¿a qué crees que se debe eso? en principio hola Sandra y la primera pregunta qué complejidad no sé cuando yo era una niñita y encontraba refugio refugio y libertad a la vez en la lectura esa cosa como contradictoria en general lo que te refugia no te libera pero yo a mí me pasaba que la lectura me refugiaba y me liberaba entonces para mí era de lo más hermoso del mundo y de la vida de hecho estaba todo el día leyendo después robaba plata a mis viejos para comprar libros era un desastre lo que hacía después directamente afanaba libros cosa que hoy me parece un desastre pero en ese momento me parecía bien no tenía plata por mi barrio donde yo vivía entonces no había bibliotecas se estaba haciendo realmente pero desde que empecé a leer y encontré tanta belleza en la lectura nunca quise hacer otra cosa que escribir no se me ocurrió que podía ser qué sé yo médica o vendedora de ropa o lo que sea qué sé yo hay muchos oficios en el mundo astronauta hubiera podido ser o veterinaria con lo que me gustan los animales o jardinera con lo que me gustan las plantas pero no no se me ocurrió nada y quería ser escritora quería estar más ahí de lo que ya estaba como que la lectura me encantaba pero quería más a lo que a mí me parecía que era más como estar más adentro ahora no estoy nada segura de que sea estar más adentro escribir que leer pero en ese momento sí creo que son dos formas distintas de estar adentro y nunca quise hacer otra cosa y tardé mucho en publicar una primera novela la publiqué cuando yo tenía 40 años pero sin embargo nunca quise hacer otra cosa siempre quise escribir siempre de alguna manera escribí con con esa cosa compleja que tiene la escritura que en general te pasa que lo que se dice es que lo que escribís es una mierda comparás lo que vos estás escribiendo con la obra de no sé Borges y más allá de lo que sea la obra de Borges o de Shakespeare o de Cervantes o de quien sea en sí tienen un aura que te aplasta entonces nunca vas a poder y bueno tenía todos esos problemas también tuve muchos problemas de 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 supervivencia ¿no? nunca pasé hambre pero sí me pasó que desde que me fui de la casa de mis viejos hasta que conseguí un empleo razonable digamos con un salario digno y con condiciones estables y con derechos laborales todo eso pasaron como ocho o diez años y entonces bueno ese tiempo de vida tan ajetreada que conseguía un trabajo lo perdía podía alquilar un departamento lo tenía que dejar porque no tenía más plata iba a parar acá iba a parar allá conseguía trabajos de mierda trabajaba de cualquier cosa era todo horrible no podía estudiar entonces eso me retrasó unos años hasta que logré conseguir un trabajo de lo más razonable y ahí pude ir a estudiar pude escribir con más regularidad y con un poco más de no sé me empezó a dar con un poco más de seguridad ¿no? y empecé a leer en lugares así que te van invitando cuando empezás a circular por cuando empezás a ir a los lugares en general en verdad ¿no? empezás a circular los grupos de lecturas todo eso y bueno y al final publiqué esa novela La Virgen Cabeza y acá estamos te diría y y lo segundo ¿por qué hay tanta chica destacándose en este momento en la literatura argentina contemporánea? ¿qué sé yo? ¿la verdad? porque somos más que antes las las publicadas tal vez algo ahí había como una barrera que se rompió ahora siguen siendo más los varones publicados pero pero me parece que el género ya no es una barrera que cuando una editorial lee un texto para decidir si se lo va a publicar o no no está diciendo esta es una mina no la va a leer nadie o la van a leer solamente las minas o no sé cómo era antes la verdad me parece que ahora el acceso es más es más igualitario que antes aunque no sea 50-50 las publicaciones y todo eso pero sí creo que es más igualitario entonces si es más igualitario sí va a haber momentos en que seamos más mujeres destacándonos momentos que sean más varones va a haber momentos diferentes me parece que tiene que ver con con todo el trabajo de muchas generaciones y la militancia y la lucha de muchas generaciones de mujeres que ahora están dando algunos frutos ni todos los que quisiéramos ni muchísimo menos ya lo sabemos no tengo que ponerme no lo voy a explicar nada a nadie acá pero que que en muchos sentidos sí estamos mejor aunque muchos no no sé si te contesté sí y que sean de una generación común te parece y me parece me parece que tiene que ver no es esto que estamos hablando fueron hay luchas históricas que empiezan a dar frutos y nuestra generación tuvo la fortuna de que empezara a dar a dar frutos justo cuando nosotras aparecimos pudo haber pasado con la generación de nuestras hijas recién o con la de nuestras nietas o pudo haber pasado una generación antes o dos y en los 70 hubiera habido por ejemplo 70, 80, 90 muchísimas más mujeres publicadas de las que hubo pero bueno pasó ahora y espero que de aquí en más sea cada vez más igualitario y que cuando se evalúe una publicación se evalúe una publicación por la obra en sí no por el género ni por el color y ojalá todas las clases sociales tuvieran la la posibilidad ¿no? de de escribir y de de acercarse a las editoriales y todo eso que es pero bueno eso es un tema político económico mucho más complejo ¿no? y relacionado un poquito y ya me callo ¿qué te pareció el último premio Nobel de literatura? yo sé que tu corazoncito estaba con siempre está con María Moreno creo ¿no? sí por supuesto María es la mejor de todos pero bueno ¿qué qué te pareció esta poeta? mira no tengo no tengo opinión porque todavía no hable así que cualquier cosa que diga va a ser una pavada la tengo que leer todavía perfecto no porque surgieron distintas posturas en fin respecto de ese ¿qué decían? no por un lado de alguna manera fue sorpresivo por otro lado se cuestionó que se lo dieron especialmente tal vez por ser mujer por otro lado que no tenía una consistencia suficiencia suficiente también lo particular yo la pude leer a través de las traducciones de María Negroni y me resulta una interesantísima poeta desde hace años pero me hubiera gustado conocer tu idea porque fue impactante claro la verdad no te puedo decir nada igual esos o el tema de los premios ¿no? que sí también el premio Nobel es un gran premio claro son un millón de dólares y mucho reconocimiento internacional pero son no sé qué 20 o 30 señores suecos eligiendo lo que a ellos les parece bien no es para tanto no es que baja Zeus tronante y elige a el mejor de todos como que no entiendo muy bien por qué tanto quilombo alrededor ¿no? y por otro lado eso de suponer que le dan un premio de Nobel a alguien o porque es mujer o porque no lo es yo te diría que los todos los premios anteriores entonces los premios de los primeros 50 80 años del Nobel se los dieron a todos porque eran hombres ojo no sí no es que lo considere así en absoluto no yo sé que vos no lo consideras digo que a la gente que dice eso yo le diría fíjate que a todos los otros se los dieron porque eran hombres si va a ser así es obvio que era así también hace poco me contaron que un autor decía ahora para ahora los premios se eligen por razones genitales decía algo me pareció lo que decís vos y a ese autor se le mostró una foto famosa que anduvo circulando en las redes que era una foto de una revista yo qué sé si gente o para ti o no sé qué revista que decía y mañana serán Borges eran 20 19 varones y una mujer entonces se le mostró la foto y le dijo y acá no ves nada genital y este como vamos amigo afloja un poco como me parecen que son cosas muy como conservadoras de gente que se siente perturbada porque algo que era un orden muy antiguo y en el que estamos todos inmersos de una manera u otra y más o menos se está viendo un poquitito perturbado porque tampoco es para decir que está tan perturbado y está bien y está bien está bien que seamos más diversas las personas que podamos acceder a las cosas está bien es lindo ojalá toda esa diversidad incluyera a todos a todas a todes está bien que no haya que tener pija para poder publicar o ganarse un premio está bien que uno tenga lo que tenga está bueno seguiría pero dejo bueno vamos a te voy a pasar una pregunta que hay de Andrea que va por otra vía pero que tiene que ver con también con la cuestión de escrituras y aprendizajes o compartires o que es si los talleres que vos coordinás Gabriela los realizás también de manera virtual ahora solo los realizo de manera virtual porque bueno es un montón de gente bueno un montón de gente no pero en un taller puede haber seis personas y en el living de mi casa no tiene doce metros para que pueda haber dos metros entre cada uno y tampoco tengo la aireación suficiente y además creo que estaba prohibido así que así que todo virtual estoy ya una experiencia tan mala de hecho a mí me permite vivir acá con mucha mayor tranquilidad así que supongo que cuando esto pase que ya es una sigla CEP voy a voy a buscar alguna manera anfibia para los talleres con un poco de virtualidad un poco de presencialidad y también permitió que gente que vive lejos pudiera sumarse no sé como experiencias lindas si permite quizás como o sea quita todo lo que tiene que ver con algo más vivencial y más corporal y algo más más de lo que significa el encuentro pero también la posibilidad está de juntarte con gente que quiere hacer un taller con vos y que no está cerca de tu casa entonces claro por ejemplo ahora tengo gente de México está re lejos de mi casa pero no pienso que tal vez podrían ser virtuales con un encuentro mensual pero más más tipo jolgorio ya con cena y vino y largo y relajado no sé pensando posibles formatos para el futuro está muy bien te leo una quizás no quiere decir Patricia que lo escribió no sé si te me janas Patricia si no lo leo pero esto de las mediaciones dice tus referencias a la infancia en algo me recordaron mi infancia las granadas el señalamiento de la abuela con respecto a mi comportamiento el refugio en la lectura donde fuera las flores de la casa de mi abuela los libros que mi mamá me acercó desde muy chica como forma de trascender socialmente gracias porque son muy cercanas a las infancias de muchos de esa generación eso te decía Patricia gracias a vos Patricia Jimena te invito si querés también a que lo digas vos y no que lo leas yo pero si no vamos con la lectura de esto que escribiste que es que te dice Jimena que nombraste dos libros que son parte de la literatura infantil libros álbum en los que viste la calidad literaria no muchos escritores de renombre de literatura para adultos creen que ahí hay valor ¿por qué te parece que se da esta situación? porque la desvalorizan a la literatura no tengo la menor idea la verdad no sé me parece que en general no se conocen yo me acerqué a esos libros perdón está mi perra que no sé que le molesta y emite su queja o más bien su amenaza Tony basta dale basta no pasa nada por favor entonces me parece que te cuento yo nunca había visto estos libros álbum ni mucho menos hasta una vez que fui a general Villegas creo que como periodista para hacer alguna nota la verdad que no me acuerdo cuál fue el motivo por el que fui sí que la pasé bárbaro y la bibliotecaria de Villegas me me preguntó si quería ver alguno de estos libros me empezó a hablar de los libros yo me empecé a entusiasmar y yo dije sí que sí que quería y después a la tarde mientras ella trabajaba me dejó en la parte de los niños me acuerdo que era una mesita bajita con una sillita bajita un montón de estos libros y me quedé deslumbrada con Selma lloré como una criatura y desde entonces que cuando puedo los leo y si puedo me los compro para mí es bueno es un descubrimiento que le debo a una bibliotecaria si no no hubiera sabido ni de qué se trataba viste porque no lo conocía me parece que le debe pasar lo mismo a la mayor parte de los colegas que dicen que no les gusta o que lo desvalorizan de veces que no que no se cruzaron con eso y que tienen una idea prejuicio qué sé yo porque un propio despacimiento eso como los tabiques entre las literaturas sí que es una locura es una locura ¿por qué? ¿por qué pasa eso? en este mismo ciclo Gabriela estuvo Adela Bach es una genia es una genia pero claro el público fue en el único encuentro que hubo niños también de asistentes entre los casilleritos había chicos sí pero no siempre esa literatura convive es como que a veces es el mundo de la literatura infantil y es el mundo por eso también mi pregunta sobre la cuestión gráfica porque no siempre eso convive como tampoco no y en la literatura argentina hay muchos antecedentes para pensar el buen periodismo junto a la literatura bueno en tu caso sería uno de ellos pero a veces son como compartimentos que no se no dialogan y que es raro porque hay un montón de periodistas que son escritores y hay un montón de escritores que son periodistas ¿no? muchísimos incluso te hacen de eso un propio un género nuevo ¿no? o sea el género también es una inter una una interrelación entre la literatura y el periodismo donde no sabes dónde está el límite de una y otra a veces bueno de hecho yo no sé decirse eso y pienso en Roberto Art pero podríamos pensar en todos los enormes periodistas escritores contemporáneos contemporáneas como no sé Laila Guerriero José Pino Alicitra Cristian Alarcón para no hablar de María Moreno que es una bestia y realmente juega con esos límites de una manera increíble y hermosa a veces quizás ese problema de y acá espero que no me tiran con nada pero de las clasificaciones cosa que en las bibliotecas son frecuentes cómo se cataloga cómo se ficha cómo se piensa cómo se rubrica que a veces son fronteras tan diluidas que es difícil ponerle un nombre y quizás no tiene tanta importancia más allá de de la búsqueda de un género específico pero y por ahí no 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 las taxonomías siempre son una brutalidad se trate de lo que se trate y parece que no no podemos organizar nuestros pensamientos sin ellas pero hay algo que ya cuando uno abre un libro hay una clasificación que el propio editor le pone por la clasificación que tiene que ver con cómo eso se piensa la cantidad de páginas en la gráfica en fin son clasificaciones sí la colección en la que lo meten al libro el catálogo en el que lo meten sí hay un montón de cosas pero por eso digo que por ahí no no somos capaces de de pensar o de crear un sistema que funcione sin sin taxonomía sin clasificaciones pero sí podemos luchar contra eso a veces también otras cosas que se oponen son narrativa de poesía yo nunca he visto cosas más absurdas ¿por qué? ¿por qué? ¿desde cuándo la poesía no narra y la narrativa no es lírica? ¿quién dijo? y es una es una especie de grieta incluso ¿viste? que a mí me parece una locura como que no 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 entiendo la necesidad ¿no? porque siempre hay como casos si se quiere extremos uno podría decir esto es narrativa narrativa con muy poca lírica esto es poesía poesía sin la más mínima secuencia narrativa más vale que están las dos cosas pero entre esos dos extremos hay todo un espectro de que son que están fusionados es todo un espectro así no bueno no sé qué sé yo qué vamos a hacer con esas cosas tratar de resistir y que sean de otros y no nuestros muy bien te comento ah yo seguía conversando y hay como 11 mensajes nuevos que aparecen en el chat te leo uno que tiene que ver con lo que mencionabas antes y recién que son lo del tema de las luchas y cómo pensarlas en este caso dice Patricia las luchas fueron silenciosas al comienzo como lo hicieron muchas de las madres que crearon nuestra generación que pusieron la semilla a la superación a sus hijos y las creyeron iguales perdón de la semilla de la superación en sus hijas y que las creyeron iguales a los hijos a ver discúlpenme que Patricia dice si puede hacer si le autorizamos el micrófono lo tenés que habilitar Patricia si lo tenés al costadito abajo ahí lo habilité perfecto te escuchamos bueno yo soy bibliotecaria de una escuela media de Florencio Varela no sé dónde vive Gabriela pero una bibliotecaria practicante desarrolló un proyecto de audiolibro en la escuela muy interesante donde el personal docente y no docente grabó pequeños textos poesías o narraciones personales y las compaginó en cuatro partes de un pequeño audiolibro con la intención de trabajarlo dentro de la biblioteca me gustaría saber si Gabriela podría ofrecer alguna grabación de estos pequeños relatos que hizo hoy que me parecieron muy interesantes para incorporar a este audiolibro que es un audiolibro que va a quedar como insumo en la biblioteca de la escuela media donde trabajo si habría alguna manera de generar el contacto para que ella me pueda pasar su propia lectura con su voz para incorporarla disculpen el atrevimiento mira los textos son relativamente los autores es decir en primera y última instancia sí pero cuando son publicados por una editorial hay que pedirle permiso a la editorial pero yo no imagino pero pará yo no imagino que la editorial de una universidad nacional como la de Hurlingham vaya a tener ningún drama después yo pido el contacto de la editorial y que te lo hagan llegar y ahora yo no tengo ningún problema en grabarlo bueno bueno un pequeño de los que leíste hoy que me encantaron sobre todo los que hacían referencia a tu infancia a tu abuela a las flores de la casa de tu abuela porque tenían una una descripción muy parecida creo que a muchas infancias de muchos de nosotros ¿no? con otros condimentos tal vez pero bueno hay lugares comunes que casi todos nosotros vivimos los de nuestra generación me refiero que no son los mismos que viven los de las generaciones de ahora ¿no es cierto? y que es muy interesante que los chicos los escuchen de boca de quien los vivió y que se nota la intencionalidad y la vivencia en ese relato ¿no? que es propia me parece muy interesante gracias bueno hay un sí que está habilitado así que faltaría después otro paso Marcela quiere comentar algo así que Marcela no quería comentar con respecto a esto que hablabas de la literatura infantil yo soy una gran consumidora de eso sobre todo ahora no tanto pero sobre todo cuando mis hijas empezaron a crecer porque a mí no me gustaba leer cuando era chica me gustaba moverme mucho después por razones que bueno tienen que ver con la salud y otras cuestiones me volqué mucho a la literatura y siempre quise que mis hijas fueran lectoras también siempre trabajé con chicos muchísimos años y estaba esta gran discusión con colegas de la literatura de si había una literatura infantil o no y por qué poner ese límite entre la literatura infantil y lo no y descubrí que en el mundo de la literatura infantil y sobre todo en este tipo de libros que vos decís que son más como libro objetos hay muchísima cosa interesantísima que realmente hay por ahí el que no el que no hurga por ese lado lo lo desconocería tranquilamente y hay muchísimas editoriales muchísimos artistas plásticos composiciones plásticas que son super super lindas y aparte te encontrás con historias muy profundas también a mí por ejemplo me pasaba que de repente me quedaba leyendo sola porque mis hijas se dormían y por su punto lo terminaba nada digo porque es un mundo hermoso también ese y es interesante esto que vos decís ¿no? como siempre se hacen diferencias entre la poesía entre la literatura infantil quién sabe por qué eso estamos muy de acuerdo bueno sigue habiendo estamos medio sobre la hora de lo conversado para ir cerrando y te piden cuál es tu postura sobre un tema que a partir de la pandemia se habló mucho yo creo que ya medio lo insinuaste pero te lo pregunto que es el tema de compartir lecturas a partir de de circulación de PDF con el tema de derechos de autor y demás así que esa es la pregunta cuál es tu posición respecto de eso mira este año padecí un linchamiento feroz cobarde y asqueroso de una masa de hijos de puta que se dedicó a agredirme muchísimo muchísimo porque yo sencillamente yo solamente puse en un grupo de Facebook que el año pasado tuve un momento muy difícil me fracturé primero un tobillo y después me agarré una neumonía y tuve que estar como cuatro meses sin laburar fue tremendo y de pido había ahorrado los derechos que venía cobrando por la China y pude vivir pero si no no hubiera podido porque yo soy monotributista trabajo de talleres trabajo de cosas con las que hay que poner el cuerpo y a mí me parece que los autores tenemos derecho a vivir de nuestro trabajo y también me parece que las personas tienen derecho a acceder a los libros ahora bien las personas también tienen derecho a la salud a la educación y no por eso se supone que el profesor tiene que trabajar gratis o el enfermero tiene que trabajar gratis probablemente lo que tenga que haber ahí es una mediación estatal que que nos permita vivir a todos esa es como mi mi postura hoy eso pienso que sí sí que los autores también tenemos derecho a a percibir algo a cambio en nuestro trabajo que somos trabajadores y que además creo que un fenómeno bastante interesante de la literatura argentina contemporánea es que somos muchos los que somos trabajadores que que estamos escribiendo que antes pasaba menos las personas que escribían eran más burguesas o sí eran más más burguesas eran personas más ricas eh y me parece y me parece que los trabajadores trabajamos necesitamos los que no tenemos rentas como todos acá supongo ¿no? ustedes son bibliotecarios trabajan a cambio de un salario los trabajadores los trabajadores necesitamos cobrar por nuestro trabajo me parece eso y las personas tienen derecho a acceder a la cultura todo eso es junto y me parece que deberíamos ir como hacemos cuando cuando los docentes necesitan un aumento de salario que nos solidarizamos con ellos y no les decimos gallinas cobardes hijos de putas tendrían que trabajar gratis inmundicios habría que matarlos etcétera etcétera decimos no camaradas tienen razón ustedes necesitan un salario bueno nosotros también o cuando los médicos o las enfermeras eh necesitamos eh todos poder vivir de nuestros trabajos ¿no? esa es mi mi opinión muy bien yo voy a sumar dos cositas en relación a eso que es que también es una antes no había PDFs pero sí las conquistas de los escritores vienen por lo menos en Argentina en los años 20 cuando se constituye la sociedad de escritores las discusiones al interior la constitución de pensar un escritor como un trabajador que los hubo burgueses y los hubo pienso en este en tantos laburantes Boedo de grupo Boedo dinotipistas este y demás que o periodistas que hacían hasta el estatuto del trabajador del periodismo no hubo un estatuto para reconocer y fue una demanda de los años 50 a los escritores en la misma condición así que viene de más allá el tema y la otra pero sin mediar sino como para enriquecer en todo caso esto que hay no pocos editores que piensan que muchas veces los propios editores ponen a circular PDFs porque no se reduce pero eso puede ir en desmedro de los autores no tanto de los libros que sirven como incentivo para que los lectores finalmente vayan al libro en papel o de otro tipo de formato ebook o lo que fuera pero bueno es parte de los debates contemporáneos me parece con las tensiones y los tironeos que todo este tipo de discusiones traen si sabes que yo conozco un montón de editores y no conozco ninguno que haga eso no digo que no exista me lo contaron esto pero yo después les pregunté a todos los editores que conozco con muchos trabajé y ninguno me dijo que lo hiciera de todas maneras a ver de lo que se trata acá para mí es de que se reconozca que los escritores también somos trabajadores y eso me parece que la única mediación posible es la del Estado en serio así como están las bibliotecas donde un ejemplar lo leen 5.000 personas y nadie tiene ningún drama con eso bueno probablemente el Estado pueda ser otra clase de biblioteca más contemporánea adecuada a las tecnologías que ahora existen en la que las personas accedan igual que en las bibliotecas y el escritor tenga algo si no es una intemperie muy feroz pensá que el monotributismo es cruel viste es excelente pero no tenés horario no tenés jefe es como todo tiene sus luces y sus sombras pero realmente te enfermás y cagaste y eso muchas personas que tienen trabajos estables y todo no tienen idea posta te enfermás 6 meses salís de circulación y no podés pagar las cuentas es áspero y me parece que si en el caso de otros trabajadores esto nos parece mal ¿por qué? en el caso de los escritores cuando uno manifiesta que eso pasa lo único que genera es odio linchamiento fue una cosa muy espeluznante muy espeluznante y además la mayor parte de nosotros hacemos muchas cosas gratis muchas muchas muchísimas pero muchísimas cosas gratis charlas visitas a escuelas contratapas presentaciones todo eso es mucho trabajo una presentación bueno vos lo sabés son tres días de trabajo tenés que leer bien el libro bien profundamente tenés que pensar algo porque si la vas a hacer la vas a hacer bien tenés que escribir algo y me parece que si esto continúa así que es una posibilidad que continúe así y que se profundice bueno vamos a volver a aquel orden de cosas en el que siempre estuvo organizado la cultura siempre la ejercieron las élites y bueno volverá a ser así si no hay manera de sostener la vida vamos a escribir los que no tenemos guita cada vez menos y ya y listo qué sé yo ha habido muy gran literatura escrita sola por la serie puede seguir así está bueno mirá te voy quedan varios mensajes y los voy a leer uno tras otro quizás sin el tema de un ida y vuelta porque ahora sí estamos ya sobre un momento de cierre pero bueno un poco es para ampliar esto que se armó como un tema a poner sobre la mesa Lucio dice no hay que soslayar el tema de que la mayor masa del dinero recaudado por tu producción literaria se la llevan los capitales concentrados en las compañías editoriales no los creadores y creadoras por otro lado Roxana dice te bancamos abrielas el ideal que es el plan nacional de lectura lleguen tus textos a las escuelas secundarias una liga de la injusticia con tus títulos de Oyola Almada Pandolfeli Dolo Reyes y varios más gracias por la charla y por tu literatura soy fan tuya desde que leí la China dice Elena y cuando descubrí las palabras en guaraní habés muchísimo más tus obras te agradezco por haber incorporado mi dulce idioma en tu texto te amo Elena después Marcela dice que los músicos cada vez que cobran cada vez que suena su canción que agradecen tus posturas sobre las preguntas como la del PDF y a ver si hay algo más me fui para atrás bueno en eso estamos Gabriela si no tenemos nadie que habilite su micrófono creo que vamos a liberarte y vamos a agradecerte por esta charla y nadie abre el micrófono así que si pone Analia algo que es muy lindo porque dice ojalá muchas gracias ojalá la comunidad con la que termina la China Iron sea una expresión para el futuro y bueno y por último lo que dice Valeria es lo que sirve para quizás ir cerrando que compartir estos encuentros y poder repensar el rol de la literatura en estos tiempos nos permite pensar un poco más donde estamos y que hacemos con la lectura las escrituras nuestros escritores y nuestro lugar de lectores así que agradecerte y los convoco un aplauso para Gabriela y a modo de agradecimiento unos aplausos en el silencio otros tras la cámara ahí va y y bueno eso Gabriela muchísimas gracias por este tiempo por la conversación y por este cierre de ciclo entre bibliotecas historia de escritores y lecturas así que nos seguimos encontrando bueno muchísimas gracias a vos a todos ustedes fue un placer charlar con ustedes gracias 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 Gracias.